¿Qué es la negacionismo? No en el hecho de panfleto o de bajar línea, creo que el arte ya sea escénico o audiovisual o la pintura o la música, no tienen que pretender decir, ya dicen per se. En ese sentido, el teatro creo que es una trinchera y que se manifiesta permanentemente. Creo que también corre peligro su continuidad en las escenas más independientes. O lo que va a suceder según la promesa de algún candidato con el Instituto de Cine que nos ha hecho crecer identitariamente hacia, digamos, tanto hacia adentro de nuestro país formativamente como también hacia afuera. Para que se conociera de algún modo la manera de contar y la manera de pensar de lo argentino. Así que nuevamente yo convoco mucho a que cerremos filas nunca más, nunca más, nunca más, repitiéndolo como un mantra.